Seguramente usted como este servidor ha experimentado en los últimos días un calor intenso, casi sofocante. Y en diferentes zonas del país ha llovido menos. Esto se debe a la canícula que se ha reportado desde julio y continuará hasta agosto. Ahora bien, ¿qué es este fenómeno climatológico? Se lo explicamos en esta nota. El ardiente sol y el cielo despejado es una muestra de la canícula en el país. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la canícula es el periodo en el que disminuyen las lluvias y el calor es más fuerte de lo habitual. Esa reducción de lluvias no significa que dejará de llover en su totalidad, pero las precipitaciones se registran con menor frecuencia y hay más días secos. Tiene lugar durante el mes de julio y se puede extender a los primeros días de agosto. La canícula, más bien, esa tiene lugar en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay zonas del territorio, por ejemplo, La Palma, Chalatenango, al norte de Santa Ana. Vemos que en estos lugares la canícula tiende a ser menos perceptible, ya que las lluvias continúan dándose de forma normal y la disminución es casi imperceptible. La canícula puede provocar sequía, aunque no ocurre siempre, pero se clasifica en sequía débil de 5 a 10 días secos consecutivos, moderada de 11 a 13 días secos consecutivos y fuerte con más de 16 días secos consecutivos. En cualquiera de las clasificaciones pueden afectar los cultivos del país. En ese sentido, hablamos con agricultores sobre cómo se preparan para evitar pérdidas. Cuando tenemos dificultad, que no llueve, gracias a Dios, pues tenemos el sistema por gravedad, que es una presa que montamos en la zona alta, en la parte alta, y ahí nos traemos el agua y ahí la dividimos, ¿verdad? Y cuando no podemos regar así por gravedad, pues activamos el sistema de goteo. Pero quienes cultivan en zonas altas son más vulnerables, porque ahí sí dependen totalmente de que en esos días secos haya interrupción de lluvias, para que la cosecha no se pierda y reciban agua. Allí solamente esperar en Dios que el agua caiga y llegue, porque lo más que dura son unos 5 o 6 días y de repente viene la lluvia. Aquí en esta parte alta no hay sistema de riego, aquí solamente se cultiva en lo que es la parte invernal. Conversamos además con el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y asegura que la canícula en este año no va a afectar como en años anteriores, porque tomaron acciones tempranas. Entre ellas, sembrar a tiempo. Digamos que las primeras siembras del ciclo agrícola es el 75% de maíz, 20% de frijol y el 100% del arroz. El arroz no lo afecta porque el arroz se siembra en zonas de riego, en distritos de riego, por lo tanto no lo afecta. El arroz por lo general se siembra en inundación, así que la canícula no afecta a los arrozales. Según la Asociación de Productores Agropecuarios, la mayoría de los agricultores sembraron en junio cuando se estableció en su totalidad la época lluviosa. De lo contrario, estarían reportando pérdidas. Las únicas que han registrado han sido por mucha lluvia y no por sequía. Para Tele2, Lidia Magaña.